Evangelio de hoy, domingo 31 de diciembre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés, para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley Todo varón primogénito será consagrado al Señor También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplirse con él las prescripciones de la ley Simeón lo tomó en sus brazos, y alabó a Dios diciendo Ahora Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo habías prometido Porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos Luz para iluminar a las naciones paganas, y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados, por lo que oían decir de él Simeón después de bendecirlos, dijo a María, la madre Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer Mujer ya entrada en años Que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido Desde entonces había permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro años No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones Se presentó en ese mismo momento, y se puso a dar gracias a Dios Y hablaba cerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor Volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea El niño iba creciendo, y se fortalecía lleno de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Antes de reflexionar sobre este evangelio Hagamos mención de la fiesta que hoy celebramos La fiesta de la Sagrada Familia Se celebra el día de hoy Es una invitación a meditar en el amor familiar Reparar la propia situación del hogar Y buscar los medios para que cada miembro Se asemejen cada día a las personas que integran la familia de Nazaret Unámonos todos como iglesia, y miembros todos de la familia de Dios A celebrar con amor esta fiesta en nuestra casa Con nuestros seres queridos Y renovemos los compromisos que hemos hecho con Dios Ahora para meditar el día de hoy este texto del Santo Evangelio Tan denso y rico en contenido Nos quedaremos con los siguientes cuatro puntos de reflexión En este primer punto Reflexionemos sobre la frase Como ordena la ley del Señor En el Antiguo Testamento Cuando un pecador iba a los sacerdotes de Leví A confesar sus pecados Debían llevar un cordero O un animal de esta especie Pero si no tenía recursos Debía por lo menos presentar tórtolas O dos pichones de paloma Fue exactamente lo que la Virgen María Y San José presentaron en el templo Esto indica que aquella familia No tenía recursos Pero seguramente lo poco que ofrecieron Lo presentaron con el más grande amor Que nadie pudo haber tenido Hoy en día hay familias que atraviesan Por esta misma realidad Por eso nosotros debemos agradecer Por el pan que hoy tenemos en nuestra mesa Por la salud Y por el techo que Dios nos ha concedido Si presenciáramos todos los hogares Que sufren por no tener comida ni trabajo Nos dolería el corazón Y nos arrepentiríamos de ser tan desagradecidos En este segundo momento de la reflexión Meditemos en la familia de Nazaret Hoy resaltamos el valor de la familia sagrada Aquella que acogió con amor y cariño Al niño adorado Cada uno de ellos vivía conforme a los mandamientos del Señor Y participaban con devoción en todas las tradiciones de su religión judía La falta de recursos No era un impedimento para tener limpias sus almas y sus cuerpos sin mancha alguna Solo existía el amor en sus corazones Ellos nos demuestran que no hace falta tener dinero para acceder al sacramento del matrimonio Nos enseñan y nos exhortan A que si hay amor Ya con eso todo basta Nada es impedimento para consagrar nuestra unión conyugal a Dios Pero algunos se dejan invadir del espíritu del mundo El matrimonio más pobre del mundo Fue el de María y José La familia más humilde de todas Era la familia de Nazaret Cuando todo está bien en nuestro hogar Cuando cada miembro se esfuerza en vivir santamente Dios envía toda clase de bendiciones y de gracias Para hacernos felices En este cuarto punto Profundicemos en esta acción Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor Volvieron a su ciudad de Nazaret En los hogares no puede faltar el conocimiento de Dios El contacto con su palabra La oración antes de comer los alimentos La novena hecha en familia La Navidad con su noche buena Todas estas tradiciones nos mantienen en el amor al Señor Y nos une para asemejarnos a la Sagrada Familia de Nazaret Cumplamos con nuestro deber De ser padres que transmitan la fe en Cristo Jesús Estamos llamados a ser los primeros catequistas De nuestros hijos Y mostrarles el camino del Evangelio Vayamos a misa en este día Y demos gracias al Señor Por tener nuestra familia unida y consagrada Oremos también por todos los hogares del mundo En este día Para que comprendan que teniendo a Dios Lo tenemos todo Y que Él puede restaurar todas las cosas Como familia Red Católica Queremos desearles un final de las fiestas En fraternidad y esperanza Porque sabemos que aunque hoy 31 de diciembre Se termina el año Mañana tendremos un nuevo comienzo en el Señor Por eso en nombre de todo el equipo de Red Católica Les enviamos un gran abrazo A toda esta comunidad de fe Que estuvo con nosotros Durante todo este año que termina Feliz año nuevo 2024 para todos Oremos Dios Tú que quisiste nacer en una familia Para experimentar el calor humano Te suplicamos por todas las familias del mundo Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Somos Red Católica